En Salamanca, Guanajuato, resulta que hay un cura que es pedófilo. Este curita, que se llama Pedro Gutiérrez, Farías, es amigo de Vicente Fox. Y Vicente Fox lo protege. Él tiene 600 niños registrados, o que tiene la custodia de estos niños, y tiene un proyecto o un programa que se llama Ciudad de los Niños. En Ciudad de los Niños resulta que hay muchas denuncias de violaciones, en donde incluso a niños con síndrome de Down los han atacado. Pero Vicente Fox anda en Venezuela, ahí sumándose a la oposición, para estar fregando al gobierno de Maduro. No tiene vergüenza Vicente Fox, porque en realidad primero tendría que estar buscando la democratización del país. ¡Ay, por cierto, no podría hacerlo! Él es traidor a la democracia. En fin, parece que Vicente Fox anda muy, muy, muy pensativo sobre Venezuela, y anda por ahí chingando a los venezolanos. No se vale. No se vale que además este sujeto tan deplorable, tan estúpido, tan cínico, tan loco, además de que tiene su pensión de expresidente, bueno, pues resulta que, pa colmo, de cereza en el pastel, apoya a pedófilos.